No sabes no decir que hay un aplauso, rico se me habla, no se voy a vivir en la sangre en la valla No sabes no decir que hay un aplauso, rico se me habla, no se voy a vivir en la sangre en la valla No sabes no decir que hay un aplauso, rico se me habla, no se voy a vivir en la sangre en la sangre, no se voy a vivir en la sangre en la sangre en la sangre en la sangre en la sangre. ¡Apucar, chavrata! ¡Nico se le habla! ¡No se voy a mi vela, salvo y zabavlja!